buenos días a todos yo les bendiga en esta mañana que bendición de nuevo estar con ustedes a través de estos medios para compartir esta cápsula de fe le he llamado dios es el que enriquece y quiero que vayamos juntos a la palabra del señor a proverbios capítulo 10 verso 22 dice la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella en muchas bendiciones o lo que creemos que puede ser una bendición a veces trae tristeza amargura dolor porque porque no venía de la mano de dios hay muchas personas que han obtenido dinero fama éxito poder pero les ha agregado tristeza que bueno es cuando la bendición que que bien que recibimos no trae tristeza sino que trae alegría esa es la bendición que viene de dios isaías 32 15 dice así hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en el campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque lo que el señor quiere siempre bendecir prosperar levantar sí que en todas las áreas de nuestra vida nosotros fructifiquemos es el deseo del señor y verso 16 dice y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia el señor quiere enriquecernos pero cuando hablamos de enriquecimiento yo creo firmemente que dios quiere prosperarnos y bendecirnos económicamente pero el enriquecimiento también es espiritual como yo puedo ser enriquecido espiritualmente comprendiendo entendiendo la voluntad de dios agradable y perfecta una bendición espiritual es entender 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 y comprender para qué fui creado gran una bendición espiritual es que me es mi carácter como cristiano se esté desarrollando al máximo puede haber yo los frutos del espíritu o las personas que están alrededor puedan ver en mí los frutos del espíritu la paz la paciencia la esperanza la fe el amor la bondad la mansedumbre todos los frutos del espíritu pero también debo ser enriquecido emocionalmente en las emociones fueron han sido puestas por dios y nos ayudan la emociones como la tristeza la alegría el asco el enojo la ira que más son todo este tipo de emociones están en nosotros el temor es una emoción y estas emociones han sido puestas en nuestra vida por dios mismo porque hasta ciertos puntos nos ayudan a proteger por ejemplo el miedo cuando hay algo que está que nos pone en peligro y se levanta la emoción del miedo esto nos ayuda activarnos y para correr y huir de ese peligro pero el problema es cuando las emociones toman control de una manera exagerada quiero explicárselo de una manera de otra manera y es que por ejemplo el cuando una persona tiene una alergia cualquiera que sea por el polen por la por una comida cualquier alergia que una persona pueda tener algún alimento o al ambiente o a una agua o al pelo de animal el cuerpo se inflama reacciona como un como un como un como un algo alérgico que fue lo que sucedió que la persona no todos nosotros tenemos un sistema que nos defiende el sistema inmunológico pero reacciona de una manera exagerada a ese producto es como que se está defendiendo pero de una manera mucho más exagerada lo mismo pasa pasa con las emociones cuando ellas se exageran controlan nuestra vida entonces en vez de ser bien nos hace mal lo mismo pasa con el sistema inmunológico cuando es alérgico a algo en vez de hacernos bien nos hace mal hay personas que solamente el olor al maní les produce una gran alergia y es peligroso pueden morir ahogados por la alergia entonces lo mismo sucede con las emociones y como como hijos de dios debe desarrollarse un dominio propio en las emociones que las emociones no nos controlen a nosotros sino que nosotros controlemos las emociones en enriquecimiento material el señor quiere que seamos prosperados económicamente porque como nosotros podemos ayudar a alguien económicamente si apenas tenemos lo suficiente o menos de lo suficiente para para vivir entonces es importante la bendición económica los dones y talentos también empiezan a despertar dios quiere dios ha puesto dones y talentos en cada uno de a nosotros y estos dones en muchas veces están dormidos o fal o no se han descubierto o no sabemos ni que los tenemos los científicos piensan que cada persona perdón tienen más de 500 habilidades y la mayoría de ellas sin descubrir todo esto es son cosas que están en nosotros y que no sabemos ni que tenemos además podemos pedirle a dios y dios nos puede dar dones y talentos también además de estos efesios 4 8 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio los dones a los dones a los hombres el señor derrama es de a derramado ha puesto dones en nosotros y esos dones hay que desarrollarnos hay que usarlos no solamente no son solamente para el beneficio propio al mismo tiempo beneficiarán a todas las personas que nos rodean es más los dones que dios ha puesto en nosotros son más para el beneficio de los demás que era para el beneficio propio pero ayudar a los demás eso producirá bendición en nuestra vida también tercera de juan 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma el señor desea que seamos prosperado en todas las cosas pero también desea que tengamos salud y que prospere nuestra alma la salud es algo que nosotros tenemos que cuidar es determinante y entendible que nuestra salud puede deteriorar por accidente también al transcurrir el tiempo nuestro cuerpo se va desgastando pero nosotros también podemos acelerar o prevenir nuestra salud una persona que come indebidamente continuamente va a deteriorar más fácilmente su cuerpo y su salud podemos comer de todas las cosas pero tenemos que ser prudentes hay cosas que hacen más daño que otras desafortunadamente las más sabrosas las más gustosas al paladar son las más dañinas entonces son las que menos se deben comer y es ahí donde muchas veces fallamos porque son las que más comemos y entonces nuestra salud debes dios quiere prosperarla pero por esto es tan importante una buena dieta alimenticia también la actividad física es bien importante muchas veces muchos de nosotros tenemos trabajos que son muy sedentarios que estamos quietos en oficinas y estos trabajos sedentarios que estamos muy necesitamos de ejercitarnos es importante caminar hacer ejercicio para una persona hay trabajos que son más físicos y pues no hace falta tanto el ejercicio pero las personas que trabajamos en oficina que tenemos trabajos que son más de pensar que de escribir, de computadora, que físicamente necesitamos ejercitarnos, porque Dios quiere que nuestra salud sea prosperada. La Biblia es la palabra de Dios, y aunque vivimos en el Nuevo Testamento, pregúntese, el Antiguo Testamento también fue inspirado por Dios, algunas cosas no son necesarias cumplirlas ahora porque estamos en un nuevo pacto, pero la pregunta es, ¿por qué Dios colocó tantos requisitos en la ley de Moisés en cuanto a la alimentación? Porque él deseaba que su pueblo estuviera acá, disfrutando de la salud. Y hasta hoy en día, muchas enfermedades no sufren los judíos por el tipo de alimentación que ellos tienen. Por ejemplo, el cáncer en el colon no es normal que le dé a ellos. Sin embargo, a nosotros los hispanos sufrimos más de cáncer en el colon. Eso no es porque seamos hispanos o porque ellos sean judíos, es por el tipo de alimentación que comemos. Entonces, él desea que seamos prosperados en nuestra salud y en nuestra alma, donde está nuestra mente y nuestras emociones. Las emociones son prosperadas cuando tenemos control de ellas y nuestra mente es prosperada cuando aprendemos, estudiamos, leemos y comprendemos más cualquiera que sea el área, pues eso nos lleva a prosperidad. En esta mañana quiero bendecirles a todos y desearles un maravilloso día. Que Dios siga prosperando todas las cosas en tu vida. Bendiciones. Feliz día.